Hola queridos maestros, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar haciendo nuestro labo en el video anterior. Si no lo ha visto, aquí en la cajita de descripción está el enlace o aquí mismo en los videos del canal. Juntitos están. Hicimos primero el Antiguo Testamento y ahora vamos a hacer el Nuevo Testamento. Aquí está la otra parte, así que en este video vamos a aprender a hacer la otra parte de nuestro labo, la parte con el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué contiene y luego el paso a paso para que todos ustedes lo puedan hacer. Y tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya tiene un fondo diferente. Y pues vamos a ver primero lo que son los cuatro evangelios, que lo abrimos de esta manera. Así. Aquí están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aquí abajo tenemos unas figuritas donde podemos ver la vida de Jesús. Comienza con su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección. Lo volvemos a esconder de esta manera. En el libro histórico, que solamente es uno, aquí tenemos el libro de Hechos. Aquí en este bolsillito guardado, está escondidito y una imagen que hace referencia a eso. En las cartas apostólicas, que son muchas también, las vamos a tener de esta manera. Podemos ir abriéndolos para repasarlas con los chicos. Así. Y así mismo los podemos volver a cerrar. Están todos escritos en orden. Escritos en orden, pero sí estamos recopilándolos como uno y dos y tres de Juan en una sola tira. Y los cerramos y quedan otra vez tapaditos estos libros. Y el último libro, que es el de profecía, que es el de Apocalipsis, que lo tenemos en esta tarjeta pop-up. Aquí es escondidito. No olviden que en la cajita de descripción están los imprimibles que dejé. Usted puede utilizar los que gusten, pero si desean usarlos, ahí se los dejo para que también los pueda usar igual que en todos los videos que hacemos. Siempre dejamos el material en la cajita de descripción. Así que espero que lo puedan hacer y que lo puedan enseñar a los más pequeños o también con los jóvenes se puede trabajar. Es más, usted lo puede hacer junto con ellos. Este like es tan bonito para trabajarlo. También les dejo en la cajita de descripción los enlaces de otros trabajos para el mes de la Biblia que puede generar diferentes trabajos que hemos hecho a lo largo del tiempo. Vamos a hacer la parte del Nuevo Testamento. Y para eso recorté, ahora voy a utilizar en vez de la cartulina celeste que usamos mucho en este lado con el amarillo, la reemplacé por este verde agua que usted puede igual usar el color que le guste. Obviamente también según el color que haya usado en esta zona, ¿no? Lo que sí vuelvo y les recomiendo es que sean colores que contrasten. Aquí no quedaría bien un celeste o un azul, pues, ¿no? Y recorté un rectángulo de 16 por 8 y un cuadrado con otra cartulina de cualquier color que usted tenga que sea bonita que de 8 por 8. Un 8 por 8 y este 16 por 8. Lo primero que voy a hacer es este rectángulo doblarlo exactamente por la mitad. De esta manera. Y ahora voy a llevar este extremo hacia el centro. Así, de esta manera, pero no lo voy a pegar exactamente en el centro. Voy a dejar unos 2 milímetros para que no se junten totalmente. Unos 2 milímetros de espacio voy a dejar aquí. ¿Ok? Y los llevo hacia el centro. De tal forma que me va a quedar así como unas puertas. ¿Sí ven? De esta forma, ¿sí? Hice el medio, la división es para tener la idea de hasta dónde debo llegar. Ahora, la parte que hicimos de otra cartulina de cuadrado de 8 por 8, también lo voy a doblar por la mitad. Y aquí, pues, ya podemos, vamos a hacerle una forma. Usted puede escoger un corazón, cualquier cosa que a usted le agrabe, pues, ¿no? Ahora, pero vamos a dejar más o menos un centímetro sin tocar esa parte. Entonces, voy a empezar de aquí. Este centímetro no lo voy a tocar, es la parte donde doblé. Y lo que yo voy a hacer aquí es como unas curvas. Así, voy a regresar. Voy a hacer una especie de mariposa. Que no parezca mariposa, pero algo parecido. Así, de esta forma. Se le puede hacer un corazón, lo que se le venga en mente. Puede ser circular también, nada más. Solo como un círculo, también quedaría bien. Y ahora sí, lo voy a dividir por la mitad. Lo hice junto para que me quede igual. Lo corto así. Para que me quede igual un lado del otro. Pero igual los vamos a separar. Y ya tengo mis dos partes. Ese centímetro que no utilizamos, lo voy a doblar. Por eso es que le decía que ahí no puede cortar. Porque lo vamos a doblar. De esta forma. Y aquí también, un centímetro le voy a doblar. Una vez que ya tengo doblado, mire, me queda de esta manera. Si se da cuenta, las dos bolitas más grandes están abajo y las otras arriba. Y los voy a pegar aquí. Se le voy a pegar uno de cada lado. Pero en esta zona no. Y solamente le voy a poner silicona aquí atrás. En el doblez que hicimos de un centímetro, pero por dentro. Y lo voy a pegar, esta que se me traviesa, aquí atrás. Inmediatamente lo doblo. Para que me quede bien. Mirando que no me sobresalga mucha silicona por ahí. Ay, yo soy número uno en que sobresalga silicona. Y después las cosas amanecen pegadas. Porque a mí me gusta ponerlas debajo de algo pesado. Para que amanezcan aplastaditas. Pero amanecen bien pegaditas también. Entonces, ya está este lado. Ahora vamos a ponerle al otro. Y listo. Miren como nos queda súper bonito. Lo abrimos así. Y ahora sí lo voy a pegar en la parte de nuestro nuevo testamento. Y ahora sí, ya escribí también los cuatro evangelios. Y este cuadrito tiene siete por siete. Es un poquito más chico que el que hicimos acá. Para que deje un espacio, pues ¿no? Siete por siete este cuadrito de papel blanco. Y se lo voy a pegar adentro. Y bueno, ya le coloqué también el título que este es de evangelios. Y vamos a hacer el único libro histórico que tiene el antiguo nuevo testamento. Que es el libro de hechos. Aquí es solamente uno. Así que voy a hacer una tarjetita. Y voy a recortar un pedazo de cartulina estampado. De un color diferente. En este caso puede ser la misma que utilizo para hacer esto. De siete por nueve milícentímetros. Siete por nueve. Y recorté también con otro tipo de cartulina. Un rectángulo de trece por ocho. Trece por ocho. Las medidas obviamente pueden variar. Usted puede hacerlo más grande, más chico. Y lo que voy a hacer es que voy a formar como una tarjetita. ¿Ok? Voy a doblar un centímetro más o menos. Aquí abajo. Así de esta manera. ¿Ok? Voy a meter ahí mi tarjeta. ¿Sí? Para andar midiendo de que me quede mal. Y la voy a doblar. Como que le voy a hacer un sobrecito. Lo doblo de esta forma. Así de un lado. Que quede bien apretadito de ese lado. Y le doblo del otro lado. Y ahí nos queda como un sobrecito. ¿Sí ven? Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner... Primero silicona solamente en estos espacios que quedaron aquí. Y acá. Y lo voy a doblar. Para que esta parte no quede pegada. Obviamente la parte del centro no puede quedar pegada. Porque ahí va nuestra tarjetita. ¿Ok? Meto la tarjetita. En su lugar. Y ahora voy a pegar estas partecitas de aquí igualmente. Solo en estos pedacitos rectangulares que están aquí que sobran. No le voy a poner en estas aliquitas de acá. Porque si no se pegarían a la tarjeta. Obviamente. Entonces. Aquí abajo nomás en el doblez. Es toda la silicona. Y ahora sí. Para adherirla a nuestro trabajo. A nuestro lagbook. Voy a ponerle silicona en estas partes de aquí. En estos dos rectángulos. Nunca en la tarjeta. Así. Para que queden bien pegaditas. Esta de aquí se está alzando. Lo voy a poner un poquito más de silicona. Igual hay que esperar a que seque. ¿No? Y lo vamos a hacer en mitad. Y para colocarle adentro. Ya el libro de la Biblia. Le vamos a escribir. Antes. De pegarlo. De ponerlo ahí. Porque ya saben que después al paso. Le voy a escribir el libro de hechos. Y vamos a poner las tarjetitas. Para que entre bien. Le redondíe. Los extremos. Ya estoy redondiando así nada más. Con la tijera. Para que se vea más como tarjetita. Y recorté un pedazo de cartulina. Un poco menos. Más pequeño. Este tiene 7 por 9. Este tiene 6 por 8. Pero lo veo muy grande. Así que lo voy a recortar un poco más. Y de igual manera. Le redondíe. Los extremos. Para que se vea igual que la parte de atrás. Ahora sí lo vamos a pegar. Y por último. En la parte de aquí arriba. Le voy a hacer. Un huequito. En el centro. Así con el sacavocado. Lo puede hacer con la perforadora. Y recorté. Una tirita muy finita. Más o menos de ancho. Unos 4 milímetros. Para ponerla como que fuera. Una cimpita. En esta parte. Así. Y se la voy a pegar. Y ahí está. Se la recorté un poquito la tirita. Para que no quede tan largo. Y también le pegué un corazoncito rojo. Para que combine con todo lo demás. Y ya estaría hasta aquí. La parte. Hasta el libro histórico del Nuevo Testamento. Había olvidado que quedamos. En que todavía faltaba la otra tira. Para formar la cruz. Y pues esto. De haberlo pegado un poquito más abajo. Pero bueno. Y le puse solamente. Un pequeño pedacito del color rojo. Que teníamos la otra tira. ¿Recuerdan? Porque pues me olvidé. Y era haberlo hecho esto. Quizás ponerlo un poquito más abajo. Y poner aquí la cruz. Bueno. No importa. Igual se entiende que es una cruz. Y le voy a escribir en el centro. La palabra Jesús. En si lo que queríamos con esto. Es recordar. Que la Biblia se divide en dos partes. Por el Señor Jesús. Porque su nacimiento. Y venir de la tierra. Fue lo que dio la división. Y el Nuevo Testamento. Como lo conocemos. Vamos a hacer ahora si. La parte que nos falta. Que son las cartas apostólicas. Y el libro de Apocalipsis. Que es el libro de profecía. O revelación. Y para eso. Pues voy a utilizar. La misma cartulina verde. Que hemos estado utilizando. Usted puede utilizar la que guste. Una cartulina. Esta es como un papel. Un poco blanda. Y vamos a medir. El espacio. Que ustedes tienen. En su lápiz. En este caso. Yo tengo 10. Así que la voy a hacer de 8. Para que. Como hemos estado trabajando aquí. Para que nos des igual espacio. A los lados. Entonces. Como es 8. Y lo vamos a hacer. Como doblado. Así como un librito. Tiene 8 y 8. Nos quedaría 16. Así que. Voy a cortar un pedazo de cartulina. De 16 centímetros. De ancho. Si su espacio es más chico. Obviamente. Tiene que achicarla un poco. ¿No? Entonces de 16. Y ahora lo que voy a hacer. Es que voy a empezar a medir. Ese es el ancho. 16 tiene de ancho. Pero de largo. Voy a empezar a medir. De centímetro y medio. Para abajo. Cada centímetro y medio. Por ejemplo. Aquí está. Centímetro y medio. De ahí. Paso al 3. Al 4.5. Al 6. Al 7.5. Al 9. 10.5. 12. Y ya sucesivamente. Voy a hacer. Hasta el 26. Más o menos. Para tener alguna. ¿No? En mi caso. Yo voy a unir. Las cartas que tienen. Primera y segunda. Por ejemplo. Primera y segunda de Timoteo. Voy a hacerlo en una sola. No las voy a separar. Porque se me harían demasiado. Entonces no tengo todo el espacio que quisiera. Así que las voy a unir. Las primeras y segundas de Corintios. En una sola fila. Entonces. Voy ahora. A marcar. Una línea. De un lado al otro. De esto que marqué. Le marqué de ambos lados. De aquí. Y de acá. Cada centímetro y medio. Y ahora voy a hacer unas líneas. Que van a formar. Como que fueron. Un cuaderno. Una hoja de cuaderno. Una vez que ya tenemos. Marcadas las líneas. Cada centímetro y medio. Vamos a doblar. Nuestra hoja. O nuestra cartulina. También puede ser en hoja. Esta parte. No hay problema. No necesitamos que sea algo resistente. Puede ser muy bien. Así. Ok. Y vamos a escribir. Y como verán. Me sobraron todavía dos. No sé si me confundí. Cártame. Me faltó alguno. Bueno. No me importa. Usted haga el pie. Y le voy a recortar lo que sobró. En realidad hice las rayas por hacer. No estaba segura cuántas eran. Como verán. Yo siempre hago las cosas en el momento. Las voy pensando ahora. No es que las tengo ya hechas. Entonces pues bueno. Vamos haciéndolo juntos. Y ahora sí lo doblo. Y vamos a medir. Supuestamente que hay ocho. ¿Verdad? Sí. Tiene ocho. Por 22.5. Es lo que terminé necesitando de espacio. Y miren. Queda justito. Un libro más. Un libro más y ya no entraba. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cubrir toda esta parte con cartulina. De otro color para que no se vean las rayas. Y voy a utilizar esto aunque ya no me alcanza. Pero voy a forrar. Voy a hacer un cuadrado con este color. Listo. Como verán. Ya lo pegué. En la parte de aquí. Y la parte de atrás queda normal igual. Pero la parte de aquí le pegué. Y ahora lo que voy a hacer. Es que antes de adherirlo a mi lagbook. Vamos a recortar todas estas partecitas. Así. Y solo del lado que pegamos la cartulina. No donde están los nombres. Así. De esta manera vamos a recortarlo. Todos hasta el centro nada más. Donde está. No pasándonos hacia donde están los nombres. Y una vez pegado por fuera se ve así. Normalito. Y pues podemos ir abriendo de esta manera. Para ir enseñando cada libro. ¿No? Vamos a hacer ahora el último. Y para eso vamos a hacer una pequeña tarjeta pop-up. Que ya hemos hecho varias veces aquí en el canal. Voy a recortar un rectángulo. Que en mi caso tiene 16 por 8. Lo mismo. A lo que yo lo doblo queda como un cuadrado de 8 por 8. Que es el tamaño que hemos estado usando más o menos en nuestra tarjeta. ¿No? Entonces al 16 porque es el doble. Y lo voy a doblar. Y me va a quedar un cuadrado de 8 por 8. Entonces usted tiene que hacer un cuadrado. Más o menos ver qué tamaño le va a hacer. Y cuando lo levante pues tiene que tener el doble. ¿No? Así de esta manera. Y en la parte de adelante. Le voy a pegar un cuadrito más pequeño de 7 por 7. Así para que nos quede más bonito. ¿No? 7 por 7. Una vez que ya está hecho esto. Vamos a hacer la parte del pop-up. Y para eso vamos a hacer un pequeño corte. En la parte. No donde se abre. Sino donde está cerrado. Voy a hacer un pequeño corte de 2 centímetros. Voy a marcar aquí. 2 centímetros exactamente en el centro. Voy a hacer unas líneas aquí hasta los 2 centímetros. 2 y medio en realidad sería. 2 y medio. Perdón. Y voy a recortar todo hasta el 2 y medio. Por dibujar. Ahí. ¿Sí? Ahí está. Una vez que esté hecho ese corte. Vamos a doblar esta pestañita hacia atrás de manera recta. Así. Y luego para el otro lado. Entonces lo podemos doblar para un lado y para el otro. Lo vamos a abrir. ¿Ok? Y nos va a quedar esta parte así. Vamos a hundirla con el dedo hacia afuera. Y ya tenemos una tarjeta pop-up. La puedo utilizar también para poner los versículos bíblicos. Puede ser varias. Pega una sobre otra y le quedan varias tarjetas pop-up que se levantan a lo que usted abre. ¿Ok? Y en la parte de adentro le vamos a escribir el libro de la Biblia que nos falta. Y para eso recorté estos pedacitos de cartulina. Verde. Pero lo voy a hacer con este color ya que no lo utilicé en el otro. Y tendría 7 por 3. 7 por 3. Y la parte de adentro pues un poquito más chiquita. ¿No? 2 por 6. Un centímetro menos cada uno. Pero vamos a escribirle primero. Como les digo siempre porque si me equivoco y ya lo pegué. Estamos mal. Y ahora que ya lo puedo escribir bien. Lo voy a pegar sobre las otras cartulinas. Otra cartulina de aquí. ¿Sí? En el centro. Ahí. Y en este pequeño espacio. En este cuadrito del centro. Solo aquí le voy a poner silicona. No más porque si no, le va a abrir. Solo aquí en el centro. Y pegamos el letrerito. Tratamos que quede bien centradito. Y si se dieron cuenta me equivoqué en esta parte. Este cuadrito debe pegarlo al final para que no seque ese hueco. Pero no importa, le hacemos otro. No pasa nada. Y por último le voy a pegar también un corazoncito aquí. Ya que no utilicé en esta zona este tipo de cartulina. Y estoy tratando de jugar con las tres cartulinas. La verde claro, esta de cuadritos y la roja. Entonces ahí le agregué también un toquecito. Y ahora sí nos quedaría solo pegar las figuras. Vamos a hacer ahora la parte que va aquí en los evangelios. Y recorté un pedazo de cartulina. De este mismo con la que hemos estado trabajando en este lado. Y tiene 26 centímetros de largo. Por 7 de ancho. 7 centímetros. Las figuras que dejamos en las impresiones. Que tienen la vida de Jesús. Tienen 6 por 6. 6 centímetros por 6 centímetros. Y tienen el nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Entonces lo que voy a ir haciendo. Es que voy a ir pegando así poco a poco. Una vez que tengo ya pegadas las figuritas. Voy a ir desde abajo doblándolas. Más o menos así. Así. Y la última así. Para que queden cerraditas. Y en la primera le vamos a poner la silicona. Para poderla pegar en nuestro lago. Y por último. Para ya terminar esta parte. Le pegué un corazón por cierto igual que el de acá. No es un moldecito. Y listo. Ya está esta parte que se baja así. Para enseñar pues lo que enseñan los evangelios. Que en sí es la vida de nuestro Señor Jesús. De su nacimiento. Sus milagros. Su vida. Y también su muerte. Pero su resurrección. Pero miren aquí me confundí. Puse primero la resurrección y luego la muerte. Bueno ustedes no lo pongan así. Ya saben. Entonces voy a tomar este pedacito de cartulina. Y lo voy a pegar a sí mismo. Igual que en los otros lados. Le voy a recortar y a pegarlo aquí. Nada más. Esto es sencillito. Y esta sería la última parte de nuestro labbook. Espero que les haya gustado. Esta figurita de aquí como verán. Son unos niños cantando en el paraíso celestial. La Biblia nos enseña que son calles de oro y mar de cristal. Como está ahí en esa figurita. Y en la figurita de acá. Son dos niños mirando hacia el cielo. Porque nosotros los cristianos tenemos la esperanza de que el Señor volverá nuevamente. Así que lo esperamos. Lo añoramos. Por eso le puse esa figurita de estos dos niñitos mirando hacia el cielo y como señalando. ¿Verdad? Y eso es lo que también nos enseña el libro de Apocalipsis. Bueno. Entonces ahí está. Ya estaría todo terminado. Nuestro labbook. Espero que lo puedan realizar. Si tienen fotos para enviarme. Me encantaría. Las pueden pasar a mi página en Facebook. Por aquí les dejo el nombre. Está con mi nombre Daniela Moreira Arnao. Ahí en la página podría dejarme en algún comentario las fotos. Para poderlas ver y también poderlas publicar. Así que muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Y recuerden que hay otros otros. Voy a tirarles más por el mes de la Biblia. En este mismo mes hay otro más. Y los del año pasado también en la cajita de descripción. Que a todo bendiciones.